Me dices que te mueres por volver Pero te olvidas que ayer fuiste muy malo conmigo Si crees que tus cuentos voy a creer Pues te puedes devolver que Dios quede testigo Muy mazo quizá uno tendría que ser Al volver a tropezar en la misma parte dos veces Por tu culpa en nadie puedo confiar Pero tú más sufrirás porque la que amas te aborrece Yo prefiero vivir sola mejor que tener tu falso amor Merodeando por mi casa Contigo es apostar para perder Mi corazón ya aprendió No señor tan fácil Gracias a Dios ya te dejé de amar Y tal vez podré tener muchas nuevas ilusiones Dime de dónde vas a sacar Otra tonta como yo que perdone tus traiciones Yo prefiero vivir sola mejor Que tener tu falso amor Merodeando por mi casa Contigo es apostar para perder Mi corazón ya aprendió No señor tan fácil No No señor tan fácil Gracias.